No manejamos pa' que mi gata aprieta los volores No manejamos pa' que mi gata aprieta los volores Que lo que tienes va a querer A mi ya no se que tu no te me vas a quitar Lo que me gusta es que tu te dejas llevar Todo lo que quieres ella sale a vaciar Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina